Lucía, ¿dónde eres? Soy de Sevilla ¿A qué has venido a Madrid? He venido a curarme ¿Y cuánto tiempo llevas ya en Madrid? No lo sé, pero tiene que ser algunos años ¿Algunos años ya? Años Has envejecido en Madrid, ¿eh? Y estamos luchando contra unas células malas No quiero llamarlas células, quiero llamarlas víctimas Bichos ¿Y estás luchando contra estos bichos? Sí ¿Y eres muy fuerte? Sí ¿Y vamos a acabar muy pronto contra estos bichos? Sí Nos vamos a quedar un tiempo aquí, pero... Nos iremos, nos iremos, sí ¿Tú qué le dirías a otros niños que también vienen a curarse del bicho? Pues... Que el bicho es... Un... Bicho malvado, malvado, malvadísimo, malvado Tú sabes que como yo creo que eres muy valiente Yo quiero demostrarte a ti que también soy valiente No tanto como tú, pero un poquito Entonces yo voy a ir a correr una carrera ¿Al Polo del Norte? A Groenlandia Al Círculo Polar Ártico Pues yo voy a ir a correr esa maratón sobre el hielo Y te la voy a dedicar a ti ¿Tú crees que voy a poder entonces acabar la carrera esa tan dura? Sí Vale ¿Y entonces tú vas a poder también con el bicho? Sí ¿Y nos vamos a curar? Sí Y después de curarnos, ¿dónde vamos a ir? ¡A CEPILLA! ¡Beeeeee! El próximo 29 de octubre correré la maratón más fría de la tierra La Polar Circle Marathon Lo haré por Lucía Por todos los niños que como ella se encuentran luchando contra el bicho Y para darle una chuchón a la reforma de la UCI Del Hospital Niño Jesús de Madrid Que impulsa la Fundación Aladina ¡A CEPILLA!